Es una presentación de Yerba Arminio. La mayor de las Rodríguez, con ella me casaré. ¿Lo estamos grabando? No importa. La mayor o la menor de las Rodríguez o de las Pérez, todas están mirando entre mates y guitarras, los caballeros también, porque comienza este programa, que realmente es una patriada. Siguen llegando los cantantes de todo el país. Vienen a cantar en vivo, con la guitarra y el corazón templado. También tenemos tango en el Callejón de la Cumparsita, en vivo. Es un gran regalo para usted. Hacen muchos kilómetros para llegar hasta aquí, luego desandan el camino. Eso sí que es por amor al arte, porque realmente el gran prestigio del artista uruguayo es amar lo que se hace, como nosotros este programa. Y que usted nos sigue, prestando su confianza, su atención, su corazón, porque somos tradición en folclore. Como uruguayo hay dos cosas que no me puedo olvidar cuando salgo de casa. El mate y la yerba Arminio. Arminio, estemos donde estemos, somos de acá. Que mañana fría y gris, en Montevideo. La familia nos saluda desde lejos, y las hojas de septiembre ya se caen. Atrás de un vidrio empañado y sin reflejo, como sapo de otro pozo en la ciudad. Es un sábado empapado en pensamiento, y nos mata la nostalgia y la ansiedad. Mañana, cuando salga el sol para vos y para mí, y queramos recordar. Mañana, cuando el coro esté retozando en libertad, y florezca nuestra realidad. Ya añoramos tantas cosas del pasado, lo que ahora necesitamos y no está. Y pensamos en amores y en asado, que supimos entre amigos disfrutar. Y es que ahora, cuando quedan solo fotos, y retazos del cariño y la amistad. Mañana, cuando salga el sol para vos y para mí, y queramos recordar. Mañana, cuando salga el sol para vos y para mí, y queramos recordar. Mañana, cuando el coro esté retozando en libertad, y florezca nuestra realidad. Para volver a sonreír tranquilos, debemos concurrir a una clínica de nivel internacional, la del doctor Jorge Gavito Mira, y diseñaremos su sonrisa en salud. Gente linda, gente buena de Entremates y guitarras. Y usted dirá, Monteverde siempre dice lo mismo, pero si le digo eso es porque es verdad. Que sigue llegando gente por primera vez a nuestro programa a cantar, luego de 26 años de este programa. De Entremates y guitarras. Y le doy los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches, no sé en qué horario está terminando el programa. Al amigo Santi. ¿Cómo andás Santi? Un gusto tenerte acá. Tigre, muchas gracias. Nosotros somos los agradecidos y contentos de poder estar contigo, con todo tu equipo. Un gustazo y bueno, un saludo a toda la audiencia que tenés. Muy bien. Antes que nada me presentas a tus compañeros. ¿Cómo no? Alvarito Perrone en la percusión y el leor agujo en el acordeón y el teclado. Y el teclado, muy bien. Monterráneo también. Muy lindo el formato, me gustó, ¿no? Bueno, la guitarra, realmente, percusión y acordeón y teclado. Sí, sí, sí. Un gusto tenerte propia vez, aunque te presenté en la criolla del Prado. En la última criolla, es cierto. Ahora, en marzo, abril, fue el turismo. Ahí está. Ya había venido, pero a acompañar a otros amigos, ¿de acuerdo? Habías, claro, pero no como solista. No canta, estuvimos guitarreando después. ¿Tuviste? No, no, pero solista acá no. No, no, no. No, si no me dejas pegado. Claro que no. No, 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 es que solista no. Primera vez que viene. Sí, sí, sí. Muy lindo. ¿Nos podés contar de qué pago sos, de qué departamento? Bueno, yo soy olimareño, de 33. Tengo 34 años y, bueno, desde chico, en el aire de la casa de uno y todo lo que a uno le llegaba era esa influencia identitaria de canciones, de paisajes. De los olimareños, de Rubén Lena. Sí, y de muchos que tal vez no... De Peralta. A nivel nacional tal vez no fueron conocidos, pero sí nosotros en la comarca conocíamos y eran referentes también. Qué bárbaro, ¿no? Sí, sí. Además el gran festival que tienen. Sí, sí. Porque un festival en un pago moviliza permanentemente a la gente, está expectante durante todo el año. Y sí, en 33 es el evento. Claro. Por excelencia de todo el año. Esperamos todo el año. Los músicos, los cantores y la gente para trabajar y la gente para ir y mucha gente a nivel país que ya es un clásico ir a 33, ir a acampar, ir a compartir con nosotros. Claro, claro. Seguro porque coincide con la Semana de Turismo. Exactamente. O Semana Santa. Sí, la primera parte de la Semana de Turismo. La primera. Después sigue en la charqueada, ¿te acordás? Después sigue en la charqueada. La regata. Otro lugar también emblemático, ¿no? Sí, sí. Qué lindo. ¿Tus compañeros son también de 33? El Leo sí. Y Alvarito de Montevideo. No, yo soy de Montevideo. De Montevideo. Muy bien. Bueno, van a seguir cantando. Nosotros dentro de un ratito sigamos conversando. Le tenemos que regalar la yerba. Que van a tomar el mate de con yerba armiño con el agua a lo limar. Eso me contaron. Pero todos vienen de 33 y nadie me trae un litro de agua de lo limar para ponerle yo. Lo calentamos acá, no hay problema. Sigue cantando Santi, siguen sus músicos, este formato que respetan nuestro programa. Que saben que queremos esto, así, cortita, como debajo la parra, como entrecasa. Porque somos, entre mates y guitarras, tradición en folclore. Para que tu tambo produzca más y mejor, el agua es fundamental. Mejora la cantidad y calidad de la leche y el retorno de las inversiones a tu tambo. Con los préstamos agua para tu parcela del Banco República. Conocé más a través de brow.com.wibancorepublica. Nuestro banco país. De donde vengo no tengo padrinos ni bienestar. No tengo bienes divisas ni nada que malgastar. Rebelde de corazón, que es mi constante mirar. Una latente razón, me empuja a caminar. Y así, con todas las cosas, que el viento suele llevar. Están plantadas las rosas, pero de libre aroma. Y así, con todas las cosas, que el viento suele llevar. Yo vivo solo el hoy, mañana ya se verá Cuando preguntan qué hago, me apuro por contestar Soy soñador a destajo, mi musa es la libertad Cuando preguntan qué hago, me apuro por contestar Soy soñador a destajo, mi musa es la libertad Estos hermosos braceros son artesanía pura y son de taller colonial Qué mejor regalo que un bracero personalizado Con el nombre del asador, equipo favorito, logo o la dedicatoria que usted desee Pedidos al 099-988-645 y se lo envían a cualquier parte del país Taller colonial, tradición uruguaya, un bracero para el asador Chamarrita, tampera, el vaso... Muerto, tenemos un problema Me quedé sin yerba Llegaste 45 kilos, te fíjate bien No, 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 no ¡Al humor yo! No, 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 no Necesito un mate Te amo Te mandé una encomienda ¡Hermiño no más! ¡Hermiño no más! Rico, suave, nuestro Vinos la estancia Pastas frescas y congeladas la superior Calidad y variedad Lleva a tu mesa las más deliciosas pastas y tapas para empanadas y pascualina Pastas la superior Congeladas o frescas, la mejor opción a la hora del sabor Barraca de Hierro Pose Más de 40 años de experiencia Apostando a la calidad Amplia variedad en componentes de hierro para la construcción En una planta de 12.800 metros cuadrados Que garantizan su comodidad y seguridad En Camino Corrales 3600 Barraca de Hierro Pose En El Maestro Trabajamos a diario para lograr ese sabor único Que nos permite estar en su mesa y compartirlo en familia El Maestro Confitería, panadería y roticería Gran variedad de productos para toda ocasión Campistegui 2746 Teléfono 2209-9979 El Maestro El sabor que llena nuestras vidas Taller Colonial Braceros personalizados con el nombre del asador Establecimiento, empresa o con logos Varios modelos Ideal para regalarle al asador Los enviamos a todo el país Aceptamos todas las tarjetas 2-601-1131 O 099-988-645 Taller Colonial Un bracero para el asador Morales, talas y podas 099-2476-29 Anotó 099-2476-29 Morales, talas y podas Presupuestos sin cargo Vamos a todo el país No pierda dinero No se quede sin energía Llame a Reigeneradores Vendemos, alquilamos y reparamos Todo tipo de generadores Y al mejor precio Tanto en ciudad como en el campo Atención las 24 horas Al 2209-61-00 o 099-102-414 Reigeneradores Para que tu tambo produzca más y mejor El agua es fundamental Tus inversiones en genética, en pasturas, en ración o en maquinaria Mejoran su retorno gracias a las inversiones en recursos hídricos Ya que por cada litro de leche que producís Tu ganado precisa 4.5 litros de agua Tu producción crece con agua Mejora la cantidad, calidad de tu leche Y el retorno de las inversiones de tu tambo Con los préstamos Agua para tu parcela Del Banco República Financia bombas, bebederos y más Hasta en 10 años de plazo Y un año de gracia Además, tasas bonificadas muy convenientes Conoce más y agendate en sucursales A través de Eurow.com.uy Banco República Nuestro banco país Ahora en Maldonado La mejor solución en aberturas también es Blanco y Espino Diseño y variedad En productos nacionales e importados Con los máximos estándares de calidad Le brindamos asesoramiento profesional y personalizado Consulte al 4224-3269 O en www.blancoyespinoaberturas.uy En Maldonado Aparicio Sarabia y Rondó Blanco y Espino La esquina azul de la abertura En el molino usted encuentra el verdadero calor de hogar Calefactores a leña De bajo consumo Ecológicos De encendido rápido Y con un alto rendimiento Estos calefactores están preparados para llevar calor a varios ambientes Disfrute del fuego con nuestros calefactores El Molino SRL Santa Lucía 4394 Teléfono 2309-3858 Para que no le pase la humedad Membrana líquida y macril Y membranas asfálticas Marbex 50 años de prestigio Calidad y el mejor precio Marbex Sociedad Anónima Avenida General Flores 3949 Frente al cuartel de Blandengues Teléfono 2215-0481 Lemos Motos Lemos Motos Un gran servicio oficial Lemos Motos Lemos Motos Tu auto agradecerá Lemos Motos Taller Automotriz Mecánica en general Chapa, pintura Y mil servicios más Ruta 9 Kilómetro 106 En pan de azúcar Teléfono 4434-0001 Tu auto agradecerá Servicio oficial Toyota y Suzuki En el maestro elaboramos con un sabor único para degustar en familia El maestro Panadería Confitería Y roticería Encargues De martes a domingos Al 2209-9979 O por pedidos ya En calle Campistegui 2746 El maestro El sabor que llena Nuestras vidas Está rico ese mate Si es con Herminio Mucho mejor Para acompañarnos Hoy nos vamos a referir Al nacimiento Del mejor cantor criollo Que ha dado a nuestro país Por supuesto Santiago Chalar Santiago Chalar Un doctor del canto Su verdadero nombre Era Carlos Alfredo Paravis Salaberry Nació el 25 de septiembre De 1938 En Montevideo Su seudónimo Santiago Era en homenaje A un amigo suyo Fallecido en un accidente De aviación Y Chalar Justamente el apellido De uno de sus antepasados Madame Chalá A los nueve años Comenzó a estudiar guitarra En el conservatorio Collischer Luego a los quince Tuvo mucha influencia Del canto criollo Pues conoció A Maruja Cuadros En el año 1955 Con diecisiete años Realizó su primer concierto De guitarra y piano Poco después Comenzó con el canto E ingresó a la facultad De medicina Tuvo afición Por el deporte Jugaba básquetbol En bohemio Y fútbol En el defensor universitario En 1958 Conoció a Osirio Rodríguez Castillo Entabló amistad Y basó su repertorio En composiciones de éste Fue Osiris Que lo impulsó a cantar Profesionalmente Cuando estaba En un conflicto Con sus dos ocasiones La medicina O el canto En el año 1963 Grabó su primer disco Curi Pescador Comenzó a ser reconocido Como un sólido Ejecutante de guitarra Tomando como repertorio Temas de Osiris Yupanqui Y Abel Flaurí Además De los arreglos De Atilio Rapat Por obras de Fabini Ariel Ramírez Y Yupanqui Musicalizó temas De Romildo Rizzo Por espacio De varios años Se mantendría Casi ausente De la actividad artística Para abocarse A los estudios universitarios En 1970 Se recibió De médico traumatólogo Disciplina En la que se destacó Por ser el primero En Uruguay En realizar Una prótesis de cadera En el año 1974 Se radicó en Minas Y trabajó En el hospital De esa ciudad Del cual fue director Ese año Fue llevado Al festival de Cosquín En Córdoba Nada más Y nada menos Que por Jorge Cafrún Esto es parte De la maravillosa Historia Del cantor Del paisanaje Santiago Yalar ¿Les gustó la historia? Este mate Conserva Arminio Y con historia Nacional Es para ustedes Arcoiris de colores En arte y tradición Poncho Sombreros Ruanas Morrales O lo que busque En arte y tradición Porque es La envidia Del pago Chamarrita Granjera Ya me voy Pal interior En este rincón tanguero Los quiero convidar Para escuchar CX20 Radio Montecarlo Tangos a Media Luz Un programa Señero De 22 y 30 A 0 De lunes A domingos Tangos A Media Luz Se levanta despacito Pa' no llamar la atención Y arranca por la bajada Pateando lo que dejó Sabe que de ese amor Solo le queda rencor Y un recuerdo tibio Que se le enfrió Lararararararara El destino su condena, la vida le quedó en pausa, sabe que no hay dolor, que dure más de diez pasos, se endereza el espinazo y sale contrarreloj. Pero dale, pelea valor, que la rutina no te gane, que de los tumbos se sale metiéndole corazón. Pero dale, pelea valor, que la rutina no te gane, que de los tumbos se sale metiéndole corazón. Se levanta despacito, pa' no llamar la atención, y arranca por la bajada, dejando pegar el sol. Sabe que no hay dolor, que dure más de diez pasos Se endereza el espinazo y sale contrarreloj Pero dale, pelea valor, que la rutina no te gane Que de los tumbos se sale, metiéndole corazón Pero dale, pelea valor, que la rutina no te gane Que de los tumbos se sale, metiéndole corazón Se escaparon los caballos de la estancia Y ahora nos regalan esta maravillosa cosecha año 2020 Porque es uruguayo y es nuestro vino Vinos la estancia, el vino de mayor prestancia Ya me voy pa'l interior, tal vez estés en el surcomado Me acobardó La soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Que ganas tú de llorar sintiendo junto a mí La burla de la realidad Nadie el corazón me suplicó que te buscara y que me diera tu querer Me lo pedí el corazón y entonces te busqué Creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber Ser muertas es ya la ilusión y la fe perdón Si me ves lagrimear Los recuerdos me han hecho mal Falidecido La luz del sol Al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor Que puedo comprobar que todo Todo terminó Oh, qué gran error Volverte a ver Para llevarme destrozado el corazón Son mil fantasmas al volver Borrándose de mí Las horas De este muerto ayer Y ahora que estoy frente a ti Parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas los años Angustia de saber Muertas es ya la ilusión y la fe perdón Si me ves lagrimear Los recuerdos me han hecho mal El verdadero calor de hogar está en El Molino Gran variedad de calefactores económicos y ecológicos Consulte al 092-409-38 Olvídese del invierno En El Molino Santa Lucía 43-94 Tal vez estés en el surco madurando bajo el sol Muerto, tenemos un problema Me quedé sin serva Llegaste 45 kilos No, no, no ¡Al humor, yo! No, no, no Necesito un mate Te amo Te mandé una encomienda En El Molino usted encuentra el verdadero calor de hogar Calefactores a leña De bajo consumo Ecológicos De encendido rápido Y con un alto rendimiento Estos calefactores están preparados para llevar calor a varios ambientes Disfrute del fuego con nuestros calefactores El Molino SRL Santa Lucía 4394 Teléfono 2309-3858 Pastas frescas y congeladas a la superior Calidad y variedad Lleva a tu mesa las más deliciosas pastas y tapas para empanadas y pascualina Pastas a la superior Congeladas o frescas La mejor opción a la hora del sabor Arte y tradición Productos uruguayos Completa línea en sombreros y boinas Ropa de campo y ciudad Marroquinería Y gran variedad en mates Termos y bombillas Arte y tradición San José 1029 Galería Elisee No pierda dinero No se quede sin energía Llame a Rey Generadores Vendemos, alquilamos y reparamos Todo tipo de generadores Y al mejor precio Tanto en ciudad como en el campo Atención las 24 horas al 2209-6100 O 099-102-414 Rey Generadores Barraca de Hierro Posee Más de 40 años de experiencia Apostando a la calidad Amplia variedad en componentes de hierro para la construcción En una planta de 12.800 metros cuadrados Que garantizan su comodidad y seguridad En Camino Corrales 3600 Barraca de Hierro Posee Desde hace más de 80 años Bodega Rodríguez Elabora Vinos La Estancia Es uruguayo y es nuestro vino Teléfono 2-311-1200 Rito, sole, nuestro vino es la estancia Lemos Motors Un gran servicio oficial Lemos Motors Tu auto agradecerá Lemos Motors Taller automotriz Mecánica en general Chapa, pintura Y mil servicios más Ruta 9 Kilómetro 106 En Pan de Azúcar Teléfono 4434-0001 Tu auto agradecerá Servicio oficial Toyota y Suzuki En Barraca Posee Gran variedad en componentes de hierro para la construcción Más de 40 años de experiencia apostando a la calidad Barraca Posee Camino Corrales 3600 Ya me voy para el interior Tal vez estés en el surcomano Música La trampa de la laguna cerró su boca de arena llora al baliza su pena en no arrastrar de la luna al mar su plata serena y en sus bordes arenosos ardió el mundo de faroles como noctámbulos soles que palpitan temblorosos desdibujando arrebole y en tu instinto peregrino camarón tú ya no puedes escapará tu destino marca el desobe tu sino en un calvario de redes canción del camarones que lucha con tanto afán va y venga redes que van transmotando los luceros en tibios de oso sepa mate, farola y botella bote, parrilla y fogón y a veces una reunión con contrapunto de estrellas brillando en el corazón y cuando el frío asemella en tus carnes pescador buscas algo de calor guardado en una botella para renovar tu ardor cuantas noches de trabajo compensarán tus fatigas cuando al agua tú le digas tu bendición porque trajo a tu red de sus espigas le canto camaronero a tu perfil de agua y dona sabe vestirte de luna y con clavel de lucero te miras en la laguna canción del camarones que lucha con tanto afán va y venga redes que van transmotando los luceros en tibios trozos sepa mate, farola y botella bote, parrilla y fogón y a veces una reunión con contrapunto de estrellas brillando en el corazón mate, farola y botella bote, parrilla y fogón y a veces una reunión con contrapunto de estrellas brillando en el corazón no pierda dinero ni se quede sin energía llame a Rey Generadores vendemos, alquilamos y reparamos al mejor precio 099-102-414 Rey Generadores continuamos en Entremates y Guitarras ahora voy a hablar con los músicos acompañantes porque Sandy también es músico Álvaro, un gusto tenerte me gustó muy bien como suenan esas tumbadoras son muy amables la verdad es un placer estar acá en Entremates y Guitarras te miramos siempre los fines de semana con mi hija es un espectáculo y acompañar al gran Santi Chabalete para mí es un placer la verdad que me ha dado unas oportunidades que otro día te cuento porque sería muy largo pero la verdad un placer y estar acá con ustedes con todo el equipo que son unos cracks sin palabras muchas gracias yo en Montevideano y meterme en el mundo del interior es es tremendo tremendo es ser un real un uruguayo real porque hay gente que es miope que mira solo o en el interior y desconoce a Montevideo o en Montevideo hay que abrazar mirar con los dos ojos a mí que me gusta mucho todo lo que es el folclore pero ahora que tengo la oportunidad para mí es un placer estoy no sabes estoy flotando es un escándalo que lindo tremendo me alegro mucho que seas feliz con la música me alegra muchísimo porque a mí también yo soy muy feliz con la música seguí con el programa porque la verdad que está muy bien ojalá hubieran más programas como el tuyo y que tengas un equipo como el que tenés es fantástico ojalá que empiece uno ahora cuando empiece eso va a dar más 27 años que sea lo que sea pero vos seguís para adelante porque vos ya sos un ícono sin vuelta bueno muchas gracias gracias por favor este leo un gusto tenerte el gusto es todo todo mío la verdad que bueno como decía un gusto estar en este programa que es uno de los pocos programas que van quedando que van fomentando o sea nuestras raíces básicamente que las siguen fomentando porque necesitan fomentarse en este mundo donde se está perdiendo un poquito entonces seguir fomentando nuestras raíces invitar a a Santi que es uno de los de los cantores de mis pagos de la humanidad que un poco vuelve a traer esa esencia que tenemos allá esa forma de tocar la guitarra esas letras esa forma de cantar pero yo te estaba observando y vi tu impronta muy respetuosa pero muy firme a su vez porque cuando está él cantando tú lo miras y y te afirmas este muy bueno y se nota inolvidamente tu escuela diríamos del piano ¿no? que fue posterior el acordeón sin ninguna duda fue posterior el acordeón siempre se empieza con el piano muy bueno arranqué de chico tengo 25 años pero casi 13 14 casi 14 años en la música te das cuenta que el programa tiene 26 y bueno ¿viste? ¿viste? 26 el programa y vos 25 pero no no y tiene 26 años el programa y no has ido al festival del Olimar o sea le tengo que decir al aire porque la verdad que me sorprendió esa charla tenés que ir te estoy invitando oficialmente al festival del Olimar y querías que te trajéramos agua pero tenés que tomar agua de allá la voy a tomar allá porque no yo voy a contar me invitaron en algunas en algunas oportunidades ¿no? pero ¿qué pasa? como siempre estoy toda la semana en la criolla del Prado no sé el año que viene si veo que la cosa está en media y ahí me voy a tomar agua y chao Pinela y allá que están los campamentos siempre me lo han contado porque todos los que vienen mirá que ha venido gente del Olimar este año vienen siempre pero cantidad vienen y me gustaría digo es la firuita que me falta ¿no? digo hay vino con frutilla también que tiene agua en Olimar es famoso dicen que rico es famoso el Olimar ¿no? sí vino con frutilla pero viste que mucho dulce te pica los dientes y si está el solcito muy alto vino con frutilla que esté medio calentito el vino pero viste que si te agarra la mañana por lo menos es fresca ahí en el parque del río sí 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 pero si no se toma de noche en la vuelta del escenario qué lindo qué lindo este a ver ay Dios que hoy son ausencia en mi destino de andar no no podés bueno está probado ahí va vestida de azul profundo su aguita cumba cantando va qué lindas suenan las tardecitas arrobaditas de su cara hasta ahí hasta ahí no se van a entusiasmar les voy a cobrar más caro bueno impresionante la yerba qué lindo esto ¿no? la gente piensa que ensayamos usted diga la verdad que nada le voy a decir a él que es mi pintor orimar porque fue el que es mi pintor elegí la yerba vos Leo elijo la ah yo elijo la clásica la clásica ahora a él bueno yo elijo la suave la suave ¿y usted? la que queda no pasa nada qué problema a ver perdoname sí son ricas las treas llegaste tarde al reparto de yerba porque el paquete verde es el que toma Monteverde ah bueno tenemos vino vino a la estancia para que festejen cuando lleguen muchachos festejar la vida tenemos también raviores congelados en cuatro gustos espectacular y una picadita acá sencillita este del maestro ¿está? así que un gusto tenerlos aquí gracias muchas gracias por la invitación gracias por el espacio por siempre estar fomentando y apoyando todo esto la identidad nacional gracias al equipo fantástico que tenés que trabajamos recontra cómodo nos hicieron sentir como en casa así que a las órdenes como siempre gracias y si voy a Loli Mar esperamos en Loli Mar no voy a llevar el calderón viste que me quedo sin agua el calderón siempre ahí lo tiene levántelo usted muestre ahí va ese voy a llevar para tomar mate en Loli Mar bueno gracias muchachos muchas gracias arriba el folclore que no ni no para dejar nuestro hogar sin humedad como este nido las mejores membranas asfálticas de Marbex sociedad anónima y al mejor precio rollo de 40 kilogramos con aluminio cubre 10 metros cuadrados 1650 pesos IVA incluido pídalo al 2215 0481 por más de 5 rollos entrega dentro de las 24 horas y en Montevideo los esperamos también los sábados hasta el mediodía en general Flores 3949 frente al cuartel de Blandengues Marbex los sabios de las membranas asfálticas al igual que el hornero de Florida cha 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 chamarrita de mi paco la mar el mar con el viento qué lindos que son lo sé pero usted no sabe y si acepta la llevaré el agua y la arena no es monopolio solo del mar y lo que usted no sabe entre las sierras conocerá y qué tal si nos vamos al monte y la laguna jueguito prendido y alguna alguna cosita para tomar y qué si nos quedamos a ver la luna a ver la luna y una carpita vendida para soñar y qué si yo le canto una zambita y alguna amacadita y alguna serranera para temprar si bien le garanto en sí yo en sí yo el malacara y la loguna y nos vamos con la fortuna de perdernos de perdernos por ahí y qué tal si nos vamos al monte y la laguna jueguito prendido y alguna alguna cosita para tomar y qué si nos quedamos a ver la luna a ver la luna y una carpita tendida para soñar y qué si yo le canto una zambita y alguna amacadita y alguna serranera para temprar los mejores raviores congelados son de pastas la superior caja de 200 unidades en cuatro gustos jamón y queso pollo verdura y ricota pídale a su comerciante nuestras pastas congeladas solicite distribuidor en todo el país al 2 313 52 92 o a pastaslasuperior arroba jormei.com frescas o congeladas la mejor opción para la familia uruguaya pastas la superior chamarrita tambera el vasco se sonreía muerto tenemos un problema me quedé sin serva llevaste 45 quito te fijaste bien no, no, no al humor yo necesito un mate te amo te mandé una encomienda ¡permita no más! taller colonial braceros personalizados con el nombre del asador establecimiento empresa o con logos varios modelos ideal para regalarle al asador los enviamos a todo el país aceptamos todas las tarjetas 2 601 1131 o 099 988 645 taller colonial un bracero para el asador para que no le pase la humedad membrana líquida y macril y membranas asfálticas Marbex 50 años de prestigio calidad y el mejor precio Marbex Sociedad Anónima Avenida General Flores 3949 frente al cuartel de Blandengues teléfono 2 215 0481 la mejor solución en aberturas es blanco y espino diseño y variedad en productos nacionales e importados con los máximos estándares de calidad años de experiencia avalan un asesoramiento profesional y personalizado consulte al 2 200 48 37 o en www.blancoyspinoaberturas.uy en general flores y blandengues blanco y espino la esquina azul de la abertura del 28 de septiembre al 2 de octubre estaremos en la home fest delante la arena moraes talas y podas 099 24 76 29 anotó 099 24 76 29 moraes talas y podas presupuestos sin cargo vamos a todo el país en el maestro trabajamos a diario para lograr ese sabor único que nos permite estar en su mesa y compartirlo en familia el maestro confitería panadería y roticería gran variedad de productos para toda ocasión campistegui 27 46 teléfono 2 209 99 79 el maestro el sabor que llena nuestras vidas arte y tradición productos uruguayos completa línea en sombreros y boinas ropa de campo y ciudad marroquinería y gran variedad en mates termos y bombillas arte y tradición san jose 10 29 galería elicé para que tu tambo produzca más y mejor el agua es fundamental tus inversiones en genética en pasturas en ración o en maquinaria mejoran su retorno gracias a las inversiones en recursos hídricos ya que por cada litro de leche que producís tu ganado precisa 4.5 litros de agua tu producción crece con agua mejora la cantidad calidad de tu leche y el retorno de las inversiones de tu tambo con los préstamos agua para tu parcela del banco república financia bombas bebederos y más hasta en 10 años de plazo y un año de gracia además tasas bonificadas muy convenientes conoce más y agendate en sucursales a través de brow.com.uy banco república nuestro banco país necesita puertas de madera la que pida en blanco y espino nacionales e importadas al mejor precio en montevideo general flores y blandengues en maldonado aparicio sarabi y rondó blanco y espino la esquina azul de la abertura del 28 de septiembre al 2 de octubre estaremos en la home fest delante la arena el mate criollo tiene un lenguaje singular el mate criollo tiene un lenguaje singular historias y leyendas en el arte de cebar historias y leyendas en el arte de cebar si te ofrece un mate frío ella es indiferente ella es indiferente mejor buscate otro amor que te lo se ve caliente mejor buscate otro amor que te lo se ve caliente si te ceba mate espumoso ella se muere de amor ella se muere de amor el viento está de tu lado el viento está de tu lado no marchites esa flor si te ceba mate corombu viene bravo el cimarrón viene bravo el cimarrón te garanto que garanto que en un rato te aflojas el cinturón te garanto que en un rato te aflojas el cinturón si te ceba mate hirviendo ella siente odio por vos ella siente odio por vos seguro que antes te quiso son las cosas del amor seguro que antes te quiso son las cosas del amor si te ceba mate dulce quiere que hables con sus padres quiere que hables con sus padres si te calzaste los huecos todos esperan que bailes si te calzaste los huecos todos esperan que bailes si te ceba mate con miel ella espera casamiento ella espera casamiento seguro que esa noche no dormirás de contento seguro que esa noche no dormirás de contento última vueltita el mate criollo tiene un lenguaje singular el mate criollo tiene un lenguaje singular historias y leyendas en el arte de cebar historias y leyendas en el arte de cebar Historias y leyendas, en el arte de cheval Toma mate Talas y podas Martín Moráis Especialista en árboles de gran porte y de compleja ejecución Presupuesto sin cargo en todo el país Consulte al 099-24-76-29 Ya me voy pa'l interior Tal vez estés en el surco madura Otra vez me quedé sin agua ¿Qué le vamos a hacer? Pero el agua se renueva El canto también Porque entre mates y guitarra durante toda la semana Se reitera en Canal A más B En Canal 7 En varias oportunidades Y también, que es una cosa muy interesante En nuestro canal de Youtube Usted se puede suscribir en forma gratuita A nuestro canal de Youtube Entre mates y guitarra Y allí ver a todos los cantantes 480 y pico de programas Lo ve a la hora que usted quiera A la hora que usted se le cante Ya que estamos hablando de canto Claro que sí Gracias a nuestros auspiciantes 26 años, eh Es una patriada No es un solo día Y siguen al firme Apoyando realmente el canto surero Los jóvenes que siguen emergiendo Porque esta es patria De calandrias y de sorzales Y somos Entre mates y guitarras Tradición En folclore Deme un pago La maíz bonita Chichí, chichí, chichimarrita Deme un pago La maíz bonita Chichimarrita Chamarrita de mi río Te oí por el litoral Un gurí de Silbaba Pescando en el Uruguay Fue una presentación de Yerba Arminio